Hoy miro a través de ti las calles de mi habana Tus tristezas y tu dolor reflejan sus fachadas Es tu alma y soledad la voz, la voz de esta nación cansada Solos tú y yo en la ciudad dormida Solos tú y yo besando las heridas Cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños Pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos Fue la luz esa que robé dejando oscuras tus besos Solos tú y yo en la ciudad dormida Solos tú y yo besando sus heridas Y tengo que dejarte ir poniendo el mar entre los dos Pagando el precio de otros que viven de la contradicción Otra familia que quedó marcada por la separación Cómo luchar con este sol, con la política y con Dios Solos! ¡Gracias!